Música Bueno, creo que estamos muy bien un poco cansados del partido del domingo porque creemos que fue un partido muy duro como te lo había dicho los otros días que íbamos a enfrentar un equipo que no iba a venir a intentar jugar y bueno, más que se encontraron con un gol en contra temprano hizo que después todo el partido fuera muy frisionado muy dinámico, con muchas tarjetas y eso un poco nos agotó a nosotros como a los jugadores dentro del campo de juego pero bueno, hoy estamos iniciando la semana ya hemos hablado recién con todos los muchachos diciendo que no es una semana típica, es diferente que vamos a, por primera vez o después de mucho tiempo vamos a jugar un partido de reducido contra un rival que conocemos contra un rival que trabaja bien y que sabe cómo somos, que sabe cómo jugamos pero bueno, los partidos son partidos son partidos que hay que jugarlo y bueno, saldrá un ganador el próximo sábado El jugador hoy, yo creo que en estas instancias finales pone toda su cabeza pensando tal vez en el futuro para ellos porque si vos terminás bien puede ser trabajo para el próximo año pero yo lo único que le pedí fue que que no se autopresionen que si bien esto es lindo es jugar un partido de esa magnitud es lindo, pero que no se autopresionen que ya lo empiecen a trabajar desde la semana tranquilo y que cuando entren a la cancha a jugar ese partido que lo disfruten por eso les estoy diciendo que se relajen que lo disfruten que lo vivan de la mejor manera y que el día, el sábado cuando les toque entrar a la cancha al que le toque que entre y se brinde el 100%